Hola, mi nombre es Sonia y hoy desde Gustamontón te enseño a hacer estas originales cajitas con forma de tortugas hechas con periódico. Veamos que necesitamos y el procedimiento para realizarlas. Necesitamos cola blanca, periódico, un palito fino, un rotulador, pinzas, un palillo de dientes, una tijera y un pincel. Para empezar vamos a tomar las hojas de periódico, las vamos a dividir así sin medir ni nada en tres, vamos a cortar. Tomamos una de estas tiras, ponemos el palito fino aquí en la esquina, metemos esta esquina aquí y vamos a empezar a enrollar. Nos ayudamos aquí sujetando con los dedos para que se mantenga fino, seguimos enrollando. Podemos hacerlo así hasta el final, seguir enrollando mientras sostenemos aquí o podemos levantar aquí y terminar de enrollar. Cuando lleguemos aquí ponemos un poquito de cola blanca aquí en la punta y le damos unas vueltas así para que pegue bien. Después sacamos el palito y ya tenemos uno de los rollitos hechos. Vamos a hacer igualmente así varios rollitos iguales. Estos palitos de periódico suelen tener un lado más fino y un lado más grueso. Vamos a aplastar menos en la parte más gruesa, así con el dedo, hasta la parte más fina. Y vamos a empezar a enrollar ya sea con el palito con el que enrollamos o con un simple palillo de dientes. Lo tomamos así y empezamos a enrollar sin poner cola blanca. Cuando ya tengamos una cantidad así enrollada sacamos el palito y seguimos enrollando con la mano. Cuando estemos ya casi terminando de enrollar vamos a tener este lado que no hemos aplastado y que es el que nos va a servir para unir el siguiente. Vamos a poner una gotita de pegamento, vamos a buscarnos el lado fino de otro palito de periódico y lo vamos a meter allí. Lo giramos un poco para que entre bien y ya lo tenemos unido. Ahora se trata de seguir aplastando y seguir enrollando. Y así vamos a seguir enrollando con más palitos de periódico. Mientras vayamos enrollando siempre es importante darle tironcitos para que esto vaya quedando bien prensado y no se nos vaya a desarmar. Ya cuando tengamos casi la medida que queremos de base para la tortuga vamos a terminar pegando. También podemos ayudarnos a sostener mientras momentáneamente con una pinzita. Ponemos así un poquito de cola blanca. Lo pegamos. Y sostenemos igualmente con la pinzita hasta que esto seque. Y una vez que esto ya ha secado bien, con un rotulador voy a hacer unas marcas aquí alrededor. Que ahora van a ver para qué son. Y ahora lo que vamos a hacer es unir dos tubitos de periódico. Así. Con un poco de cola blanca. Metemos el siguiente. Y ya tenemos dos unidos. Esto también lo podemos ir haciendo sobre la marcha. Pero yo prefiero hacerlo así y ganar tiempo. Vamos a empezar a enrollar sin pegar alrededor de este. Podemos ayudarnos así con el comienzo agarrándolo con la pinza y seguir enrollando. Cuando lleguemos aquí, por supuesto, si tenemos que pegar un poco. Pero importante que no se pegue al de abajo. Sacamos la pinzita. Lo pegamos así. Lo sostenemos. Y vamos a seguir enrollando. Y cuando ya hayamos terminado de enrollar, vamos a pegar aquí. Sé que esta parte es complicada de hacer, así que hay que hacerla con mucho cuidado. Aquí pegamos. Ya podemos separar y para eso ha servido esta línea. Para que empujemos por la línea y podamos separar estas dos partes. Porque de otra manera no sabríamos dónde empieza y dónde termina el círculo. Y podríamos desbaratar el de abajo. Así que ahora lo sacamos, lo separamos y nos queda esta parte. Esto vamos a esperar que seque. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle igualmente alrededor de este dos palitos de periódicos de estos. Y en este caso sí voy a pegar el comienzo un poquito. Igualmente lo voy a sujetar. Y aquí se voy a continuar sin pegar hasta que se me terminen estos dos palitos de periódico. Además de estas dos piezas que ya tenemos hechas, vamos a hacer una un poco más grande. Esta que vendría siendo la base y esta que vendría siendo la tapa. Así que los ponemos así y calculamos que nos quede un poco sobresaliente alrededor de un centímetro. Ahora vamos a tomar uno de los palitos estos y vamos a hacer la cabeza. Vamos a aplastar todo el palito. Igualmente con un palillo o con el palito de madera vamos a empezar a enrollar. Y llegados a este punto vamos a calcular si nos gusta el tamaño de la cabeza. Y eso lo hacemos mediante lo que tenemos como tapa. Calculamos así, que tenga un tamaño más o menos equivalente. Y esta pudiera ser. Ahora con una de las pinzas vamos a sostener aquí. Así. Y aquí al resto que nos queda le ponemos un poquito de cola blanca, la esparcimos. Vamos a doblar esto. Lo juntamos aquí. Y lo terminamos de pegar hacia este lado. Esto nos queda como el cuello. Y aquí para que termine de pegar bien, vamos a poner otra pinza así. Y lo vamos a dejar secar. Para hacer las patas de la tortuga, vamos a tomar otro rollito de periódico. Lo vamos a aplastar. Y vamos a ponerle aquí cola blanca a un trozo. La vamos a esparcir. Y vamos a empezar a doblar. Doblamos así como un centímetro. Y seguimos doblando. Y una vez que tengamos así la medida de patita que queremos, en este caso me parece que esta está bien. Aquí ya podemos cortar. Y para que se pueda pegar bien, lo sostenemos así con una pinzita. Aquí. Y vamos a repetir esto mismo con las tres patitas que faltan. Ya tenemos hechas todas las partes de la tortuga. Tenemos las dos partes de la base, la tapa, las cuatro patitas, la cabeza y la colita. Que sencillamente la hice con un trocito de rollito de periódico. Le hice aquí un corte, como en V. Y ya está hecha la colita. Ahora le voy a poner las patitas a la base. Tomamos la base. Y vamos a ir metiendo esta parte de la patita en la última vuelta de la tira de periódico. Así. Y ya una vez dispuestas, lo que vamos a hacer es cortar estos restos que quedan aquí sobresalientes. Y ahora le voy a poner aquí a la base una cantidad de cola blanca. Y una vez hecho esto, le voy a dar un poco de forma hacia abajo. Así. Y también lo vamos a dejar secar. Para ponerle la cabeza a la parte de arriba, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las patas. Vamos a separar aquí la última vuelta y vamos a meterla. Vamos a hacerlo esto con mucho cuidado. Metemos así la cabeza. La dejamos un poco salida si queremos que se le vea como un cuello. Y vamos a aplicarle cola blanca, como hicimos con la base también. Y ahora le vamos a dar forma de caparazón. Y una vez dada la forma, vamos a cortarle esto aquí que sobresale. En esta parte vamos a pegar la colita. Ponemos un poco de cola blanca. Ponemos la colita así. Y la sujetamos. Y esperamos que seque. Ahora vamos a pegar esta parte con esta. Recuerdan que esta parte la sacamos de la circunferencia interior. Esto lo hice para que las dos circunferencias quedaran exactamente iguales. Al quedar así es más fácil de unir. Entonces vamos a poner lo que sería la colita en medio de las dos patas traseras. Lo vamos a poner así. Vamos a recortar una tira de papel periódico. Y lo que vamos a hacer es juntarlas bien. Y vamos a aplicar así, con un pincel, cola blanca entre las dos. Cuando ya hayamos aplicado la cola blanca, vamos a ir poniendo esta tira de periódico. Así. Vamos a ir juntando. Y una vez que lleguemos aquí al final, cortamos así. Ponemos un poquito más de cola. Y ponemos por encima también. Aquí ya tengo las dos partes de la tortuga totalmente ensambladas. Y lo que he hecho es terminar de ponerle cola blanca a todas las partes que no se lo había aplicado antes. La cabeza, las patas, la parte de abajo. Y lo he dejado secar. Ahora, queda decorarlo a gusto de cada quien. En este caso, yo he elegido para decorarla, servilleta decorada, papel de seda y pinturas acrílicas. Así que, manos a la obra. Gracias. 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 Así de bonita queda esta tortuga cajita, que es ideal para guardar cosas pequeñas en su interior y a la vez decorar, dependiendo para donde pongamos la tapa, la tortuga parece que mira para un lado o para el otro. Gracias. Y al final le he puesto una capa de barniz brillante para hacerla un poco más vistosa. En este caso, también he usado servilleta decorada aquí arriba y aquí abajo. Luego la he pintado con tonos marrones, ocres, y para finalizar con un pincel seco, le he dado este efecto así dorado. Así que espero que te haya gustado este tutorial. Ya has visto, queda muy bien, es muy decorativo y a la vez es útil. Espero que lo pongas en práctica. Si te ha gustado, déjame un comentario, puntúa con la manita, dedito arriba, suscríbete al canal de YouTube, te gusta un montón para que te vayan llegando las novedades a tu email. Y muy importante, comparte este vídeo con tus amigos. Ahora solo me despido, te deseo que tengas un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós. Adiós.